De alguna forma u otra, también el medio ambiente va mejorando. Tenemos que conocer que a través de estos útiles también es una motivación a que los niños puedan arrancar un nuevo año escolar llenos y cargados de energía con estas mochilitas. Raymond, ustedes que son una empresa tan importante en nuestro país, ¿no tomarían como modelo este estilo de reciclar y darle un valor distinto a lo que es el medio ambiente? Bueno, la verdad que es un modelo a replicar, es un modelo que incluso hasta otras alcaldías lo pueden hacer, o sea, que lo vean como una iniciativa y como empresa también motivamos a que este tipo de actividades se sigan desarrollando. O sea, que les siga deseando éxitos a la alcaldía del Distrito Nacional, a Carolina Mejía, por ese tremendísimo trabajo que están haciendo. Bueno, tenemos que reconocer que la idea principal, que ha sido un proyecto piloto que se ha arrancado en este año, para mí ha sido todo un éxito, la organización, la cantidad de personas que han acudido, y también la idea es de que esto se pueda replicar cada año y cada vez más personas puedan acudir aquí.